Los últimos años de la década de los 90 vieron a las mascotas de muchas compañías lidiar con la llegada de los mundos en 3D. Durante esta época vimos llegar e irse a una increíble cantidad de juegos de plataforma entre los que se encontró Pac-Man World, el primer juego de una exitosa trilogía que se lanzó originalmente en 1999 para el primer PlayStation. Una década más tarde y de manera sorpresiva, el título regresa en un remake que parece haberse quedado atrapado en el pasado. Pac-Man World Repack es una versión corregida y aumentada del juego original, que hasta ahora ha sido la aventura mejor recibida de Pac-Man en 3D. El juego nos cuenta que un malévolo robot manda a secuestrar a Pac-Man, pero los fantasmas se llevan a su familia en su lugar. Ahora es misión de nuestro redondo héroe rescatarlos, aun cuando esto signifique comerse todo lo que se encuentra a su paso. Aventuras en el espacio, encuentros con piratas y una visita a un alocado parque de diversiones serán los mundos que podrá visitar Pac-Man desde un escenario base. Cada área cuenta con diversos niveles y en cada nivel tu misión es llegar al final y destruir la estatua de tu rival, hasta que completas todos los niveles y llega la hora de enfrentarse a un jefe final. Obviamente cada nivel cuenta con ciertos caminos escondidos y muchas cosas por recolectar, como las letras P, A, C, M, A y N, además de frutas que te sirven como llaves para abrir ciertas celdas y claro, el acceso a un clásico laberinto donde tendrás que evadir fantasmas y comer pastillas. Como Pac-Man tienes a tu disposición los movimientos básicos que tendría un personaje en este juego, caer de sentón para romper bloques y vencer enemigos, lanzar las pastillas que recoges en tu camino, dar un spin dash que sirve para atacar enemigos o lanzar por cierta rampa y la habilidad de sostenerse unos segundos en el aire, lo cual es útil en ciertas partes de los escenarios. Los enemigos están ahí y la gran mayoría de las veces si te hacen daño fue porque te pusiste en su camino, pues la inteligencia artificial se quedó en los noventas. Sin duda el mayor reto de este juego está en los saltos, no en sus enemigos. El tiempo que ha pasado entre el lanzamiento de este título y la nueva versión nos asegura que habrá muchísimos jugadores que lo tocarán por primera vez. Afortunadamente para quienes gusten del género, Pac-Man World Repack es prácticamente lo mismo que el original. Quizá lo único que cambió un poco fueron los jefes del nivel y algunas partes de los escenarios que en la versión original eran un dolor de cabeza. De esta fórmula, el juego puede sentirse algo viejo en su propuesta, dificultad y duración, pero eso no hace que el título deje de ser entretenido. Como ocurrió con la remasterización de los dos primeros títulos de Clonoa que lanzó Bandai Namco hace unos meses, lo interesante aquí es el juego. Los gráficos son decentes, la adaptación de los elementos básicos de la franquicia de Pac-Man a esta nueva aventura está bien hecha y la banda sonora sostiene bien a cada escenario. Quizá el único problema es que el juego es tan colorido y brillante que luego cuesta medir la profundidad de los niveles. La calificación es de 7.0 El remake de Pac-Man World no ofrece muchas sorpresas y apenas algunos cambios que podemos considerar interesantes en comparación con la versión original. Esto no hace que el título sea malo, aunque sí deja ver su edad en los diseños de niveles, duración y reto. Un buen título de plataformas para los que gusten del género, pero nada realmente trascendente para la franquicia, personaje o el género.